Lo que me movía era el amor a mi familia, la superación de mis hijos, que estudiaran, que sigan adelante. Tengo yo dignidad y no esperar las migajas de otra persona cuando yo como ser humano puedo aportar para mí misma, para mi hogar, para mi familia. Personas que viven en situaciones de extrema pobreza son más vulnerables a los efectos de degradación ambiental, lo cual crea obstáculos adicionales para poder acceder a sus derechos y alcanzar medios de vida sostenibles. Aquí siempre han declarado una zona de alto riesgo, por el río, sí, pero nadie hace nada por mejorar esa situación. Todos los del botadero se enferman de la garganta, todos y todos los de alrededor de aquí, Piedra Santa, todos aproximadamente en un radio de unos 3 kilómetros, resultan con afectados de la garganta. He visto a muchos que mueren a causa de los deslizamientos. Tengo miedo de eso. En donde no hay basura, no hay riesgo de los deslizamientos. El lugar es firme. El poder público, cuando está ausente, no cumple sus funciones o no se esfuerza en trabajar junto con la comunidad. Complica su desarrollo, ya que ésta, sola, no siempre dispone de las fuerzas de movilización, ni de la capacidad económica para asumir las tareas de crear un desarrollo sostenible. Solo cuando andan en campaña que los alcaldes, solo cuando andan en campaña que quieren que vote uno por ellos, ahí andan ofreciéndole esto y el otro y a la final ni a lo dan. Si realmente el gobierno se pusiera de acuerdo con nosotros, estaríamos de acuerdo en que nos dieran un terreno. Pero un terreno que tenga todos los servicios básicos, pero que fuera pagable a las mismas condiciones que nosotros podríamos aportar. Pues de ahí empezamos a trabajar y hemos visto que con mucha importancia porque también se ayuda al medio ambiente para recoger basuras, no se tapan los tragantes de las colonias y se vive una colonia más limpia, una colonia más organizada. Y también la gente que también han visto como buena, con buenos ojos, ha colaborado mucho. Porque a mí si me dicen que hay que jalar material para seguir las gradas, yo dejo de hacer lo que... A veces he dejado de moler para ir a jalar material en una paila, en una arena, porque sí quiero ver... El lugar donde vivo lo quiero ver mejor. Aparte de que nosotros somos guajeros, estamos haciendo algo en la planta. Sacamos toneladas de cosas del botadero que para las personas ya esas cosas ya no valen nada, ¿verdad? Pero para nosotros, aparte de que es una entrada de dinero, estamos haciendo algo mejor para nuestra familia, para nuestros hijos, para los que siguen después de nosotros. Estamos dejando un mejor planeta. Me da un espacio para poder aprender y poder dar a conocer lo que puedo hacer. Yo pienso que es algo muy importante. Hemos aprendido a respetarnos tal como somos, con el carácter de cada quien. Las palabras y el conocimiento de los entrevistados, además de sus acciones, hacen repensar el papel del ser humano en una visión de sostenibilidad. La participación de todos en los proyectos de desarrollo es imprescindible, desde su concepción hasta su evaluación. De no ser así, no solo nos privamos de una pieza vital de conocimiento para asegurar la eficacia del proyecto o programa, sino, peor aún, se ejerce una violencia que refuerza la exclusión hacia personas que viven en la pobreza extrema, al considerar su conocimiento dispensable. El desafío es ser capaces de hacer sociedad juntos, crear juntos proyectos en los que personas que tienen una experiencia cotidiana de la extrema pobreza y otros son capaces de caminar juntos. ¡Suscríbete al canal!